con los periodos de alimentación del ganado, fundamentalmente, y que eso traerá como consecuencia que obviamente la exportación se encuentre disminuida. O sea, tenemos que recuperar el acto ganadero para aumentar la cantidad de animales a la exportación. Las propias reglas establecidas por SENACICA y la Comisión Binacional, donde son mayormente estrictas y donde el gobierno del Estado, el contador público Jorge Herrera Caldera, se ha comprometido a que realmente quien exporte cumpla con lo que establece los propios convenios, compromisos entre México y Estados Unidos para que realmente lo podamos seguir haciendo. ¿Quiénes no tendrán problema en la exportación? Quienes no tendrán problema para la exportación son fundamentalmente los criadores, la gente que desde el nacimiento de sus propios animales ha estado cuidando de origen, que realmente sea ganado, que reúna los requisitos para ir a los mercados de Estados Unidos. Tendrá que limitarse, por supuesto, aquellos que han estado comprando ganado, que sin prever todos estos requerimientos que SENACICA, como la Comisión Binacional establece, hacen a veces una mejora de este ganado, aunque sin embargo no cumple con los requisitos que realmente la propia Comisión Binacional nos pide. Debe haber una relación de corrales de manejo, debe de haber una verificación temporalmente de todos ellos para que realmente no se pierda la vigencia y puedan tener realmente ellos la acreditación. Esos lugares donde está saliendo el ganado, que sean lugares limpios, hablando desde la parte de sanidades, que en esa parte muchos nos han estado ayudando la parte de esa garpa para que realmente podamos avanzar. Hoy la sanidad es fundamental, no se puede correr el riesgo de lo que se consume por parte de los ciudadanos, de las personas, de la sociedad, en relación a los animales que se comercializan. Información desde Ciudad Lardo, Durango.